Tú no me gustas. De verdad, no quiero nada contigo y no sé cómo decírtelo. ¿Cómo se puede pasar de esto? A esto. No quiero que te ilusiones conmigo. ¿Y de esto? Yo soy muy poquita cosita para sus ojos. A esto. No se pierdan, de vuelta al barrio. Hoy, 8 y 30 de la noche, en América. No se pierdan, de vuelta al barrio.